No ha sido fácil hoy olvidarte Ahora entiendo cómo soldar mi corazón Te he entregado a todas mis batallas en esta canción Fuiste la llave de mil historias Viajaste al mundo en mi memoria y no pudo ser Yo pensaba que eras mis mañanas, no me anochecer Y yo, amarrado a esta historia Y tú, desvistiendo mi memoria Cómo borrarte, cómo no odiarte Tal vez sea otra vida quien nos una Yo no tuve la fortuna de dejar huella en tu piel Por esta vez, siendo testigos de otra luna Por fin entiendas mi locura De ser la huella de tu piel De tu piel, de tu piel Me faltó miedo de enamorarme Y me sobró tiempo de ilusionarme ¿Y para qué? Yo fui víctima de tus mentiras una y otra vez Y fui un tonto por andar queriendo Un amor que solo fui escribiendo Y fui un tonto por haber creído Que cada noche acabaría contigo Y yo, amarrado a esta historia Y tú, desvistiendo mi memoria Cómo borrarte, cómo no odiarte Tal vez sea otra vida quien nos una Yo no tuve la fortuna de dejar huella en tu piel Por esta vez, siendo testigos de otra luna Por fin entiendas mi locura De ser la huella de tu piel Y tal vez sea otra vida quien nos una Yo no tuve la fortuna de dejar huella en tu piel Y por esta vez, siendo testigos de otra luna Por fin entiendas mi locura De dejar huella en tu piel En tu piel, en tu piel No ha sido fácil hoy olvidarte Ahora entiendo cómo soldar mi corazón Te he entregado todas mis batallas En esta canción Te he entregado todas mis batallas